una travesura que estamos intentando hacer aquí queremos hacer un desayuno para estos muchachos vamos a tener un jamón aquí unas rodajas de jamón y vamos a hacer un omelette miren aquí tengo 4 huevos tengo tomate chile verde picadito cebolla picadita queso rallado mozzarella y tengo aquí también dos tiras de queso amarillo porque son para diferentes niños uno le gusta queso blanco los de queso amarillo y ahorita vamos a ver cómo lo hacemos acá hacer hacer primero voy a hacer los pancakes vamos a ver cómo nos vamos a poner de esta harina de pancake yo lo hago con leche porque me gusta más no me gusta ponerle agua yo no mido la harina solamente al tantello a la vista a la vista más me gusta mucho y luego hacer en la cacerola pero quizás lo voy a hacer en el comal porque para que me abunde verdad pero antes que nada se me vio olvidado me tengo que poner en la gavacha me voy a poner mi gavachita para la persona que me regaló esta este suéter camisa o suéter quiero darle las gracias y vea me quedó bonita me gusta como me queda así es que gracias gracias usted sabe que la quiero mucho usted es alguien muy importante en la vida de mi esposo y la milla a una persona que dios me la puso en el camino para que la que la conociera que la conociera y sé que ella es linda persona ella y su esposo pues mire aquí dando su suéter que me regaló mire o camisa no sé acá está frío aquí adentro porque tengo el aire prendido y me lo puse a sentir así que gracias que el señor me la bendiga y me le multiplique todo lo que le va a dar gracias y como está mi gente linda como están también espero que estén bien usando este día maravilloso verdad un día más que el señor nos ha prestado porque es prestado no es de nosotros verdad porque dios nos presta todo hasta el aire que respiramos ok bueno vamos a empezar a batir el harina para el pancake miren aquí estoy revolviendo la harina con los pancakes ojo que aquí estamos devolviendo revolviendo la y revolviendo la bate que bate chocolate aquí estamos hay que consentir a los peques del hogar ellos me pidieron ahorita un desayuno así pues se lo vamos a hacer no quieren ya no quieren cereal no quieren plátano con frijoles crema no quieren esto como son mis consentidos pues vamos a hacer lo que ellos dicen verdad lo que ellos quieren ok ya va a estar que les hagan todas las pelotitas que van a estar ok ok o pancakes como usted le llame como usted le gusta y si no pues le dice rueditas con miel no ya va a estar vamos a ver como que está muy ral vamos a ver fíjense que esta mezcla de pancakes si ustedes la dejan por un momento se dura rapidito no han dejado de dejar al punto que ustedes quieren pero este se dura rápido a un momento de verla dejado ya y se dura ya va a estar mis pancakes lo voy a mover lo voy a limpiar bueno mi linda gente miren aquí estoy ahorita vamos a poner los pancakes en el comal vamos a ver nombre de dios y maria santo que todo salga bien me salen todos pandos pero bueno lo importante es que llenan nunca me pueden quedar redonditos porque siempre me quedan panditos pues es que salir de este trabajo rápido que estos muchachitos ya tienen hambre ahorita ya van a estar miren ay perdón si muevo mucho la cámara pero les quiero mostrar el jamón ya lo tengo en rodajas aquí vean miren mis queridos amigos suscriptores aquí están no tengo muy buena puntería porque miren unos más lenguresos otros delgados pero ahí los vamos acomodando y si no si no se acomoden el plato en el momento de la comida ahí los vamos a nivelar verdad con los dientes ok aquí están pancakes vamos a ver ahí vamos ahí vamos aquí vamos yo le puedo ser sincera este no es mi hobby esto no es mi plato fuerte esto de los pancakes como que no se me da muy bien lo hago por compromiso porque a estos muchachitos les gusta ok pero no se me da pero bueno yo le puedo decir ya les hice pancakes yo le puedo decir ya se los hice ahí está pan que querían pan que van a tener listo ya va a estar mis pancakes vamos a buscar un plato para ponerlos miren 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 el primero todo arrugado pero aquí está miren miren que redondito ay no si parece que hasta el molde tenía miren solo espicos para todos lados miren o sea que si fuera competencia y fuera me pierde el premio porque no me lo gano con esos pancakes me salen todos chuecos unos para un lado y otros para otro ay no pero lo importante es que son de harina verdad de pancakes así es de que no me van a reclamar van a decir esto no es un pancake no son pancakes cómajelo porque son pancakes y ahorita 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 vamos a estrenar las cacerolitas que me regaló me las regaló mi hija rubí me regaló un juego miren vio que su mami no tenía cacerolas y me regaló pero creo que bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver como nos va ajá feitos pero ya tengo aquí unos miren estos como me quedaron como carita de gato pero no si lo hubiera querido hacer así no me salen miren pues que desastre la buena es que estoy feliz cocinando me encanta cocinar así me salga bien o no me salga bien me gusta esto es lo importante vamos a ver como lo quedan estos tengo un hijo que es el que me dice un niño de los niños que no es mi nieto no que es otro me dice mami pero esto no le quedo como tenía que quedarle ajá le digo yo pues comételo comételo si esta rico igual le digo yo o sea que me salga feo o que me salga bonito vos comételo ahorita vamos a hacer el jamón vamos a freír el jamón mi linda gente ahorita vamos a batir el huevo para el omelette aquí estamos aquí estamos vamos con un tetuntazo vamos con el segundo tetuntazo aquí estamos ya vamos a ver como nos va vamos a batirlo miren para el omelette a estos muchachos no les gustan los vegetales les voy a poner cebollita poquito y poquito tomate y chilito porque no les gusta y peor porque yo les puse jalapeno un chile jalapeño este es un chile bien grande a ver como le va si no me va a tocar aquí y comérmelo todo a mí a él le gusta el picante a ver vamos a ver vamos a ver digo el ciego y no miraba ahorita lo ponemos en el juego a ver a ver si corremos con mejor suerte que los pancakes ah no, 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 no así me fue peor vamos a ver vamos a ver y le ponemos el queso ya ni la cosa esto vamos a ver vamos a ver no quieren con bastante queso estos muchachos pues le vamos a poner más queso aquí encima un poquito de cebollita un poquito de chilito miren para que les pique a estos muchachos la boca un poquito de tomatito miren vamos a ver el omelette ajá ahí se está saliendo el quesito bueno mis hijos ahí están los pancakes vengan aquí están miren mis queridos amigos suscriptores es el desayuno que a mis nietos les preparé hoy esta mañana ay disculpen hijo que los pancakes me quedaron todos largos y jalados no importa más todavía rico de verdad ok buen provecho que lo disfruten lo hice con todo el amor ok ok que lo disfruten bueno mis lindas gente ya el desayuno ya se los presenté verdad lo que hice en esta mañana y vamos a ver mañana si les presentamos algo otra algo otra en velequera por ahí algo otra como que les quiero decir algo otra idea verdad que el señor me lo bendiga y que los amo con el amor de cristo y si en adelante la vida es linda hay que disfrutarla al máximo vivir este día como mujer el último porque sabemos de que la vida la tenemos prestada no es de nosotros ok entonces quiero saludar a mintamena a veronica quiero saludar a carolina de nor carolina la que vive en nor carolina que dios me la bendiga y toda su familia a ver cuando la vuelvo a ver también quiero saludar a marito a ana a dorita a pati a stefani a marisol su mamá de stefani y quiero saludar también a a alba de allá de pues los saludos de allá de canadá y que el señor me lo bendiga la gente de los ángeles también que me dejen sus comentarios porque sé que me ven y me dejan comentarios pero ahora pues quiero no me acuerdo todos los que me han visto verdad que el señor me lo bendiga besos y abrazos hasta pronto y no olviden si les gustó like ok y suscríbanse y compartan ok